En cada persona, en un niño, en el guerrillero, en el cur, en una religiosa, en un sacerdote, en un campesino, en todos hay algo de Barbajacó. Él amaba la vida, esa es otra situación, él amaba la vida, en toda su poesía es la vida, existencialmente, pero la vida. Hablar de este hombre, de sus poemas y de su vida, es envolvernos en una nube de supersticiones, leyendas y misterios. Para unos fue una fogata revolucionaria, para otros el desconocido soldado sin ley y sin honor, el poeta maldito, el espíritu errante, el olvidado, el despreciado, el rechazado, el rebelde de ideas locas o simplemente un humano más. El hombre sí le gustaba el guarito, yo creo que el suicidio era permanente, en su forma de vida, en su forma de vida. El hombre se encerraba en un cuarto y era capaz de empapelar con sus poemas todas las paredes y eso le demoraba una semana, sin comer, por ejemplo. Siempre serás maldito, despreciado por todos, escoria de la raza, inútil tu existir. Y hay días en que amanecemos que la vida es poesía y hay días en que amanecemos que la vida es prosa dura. Enmarcó su existencia en una inmensa frase, vivir es esforzarse, 70 años son nada, ya que su recuerdo y su poesía serán eternos. Gracias. 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 Gracias.